Hay que ser justos, dijo la maga, Pula es muy hermosa, lo sé por los ojos con los que me miraba Horacio, cuando volvía de estar con ella, volvía como un fósforo, cuando se lo prende y le crece de golpe todo el pelo, apenas dura un segundo, pero es maravilloso, una especie de chirrido, un olor a fósforo muy fuerte y esa llama enorme que después se estropea y él volvía así y era porque Pula lo llenaba de hermosura. Gracias por ver el video.